Ya, voy a proceder a resolver el caso 2 que es con respecto a la tecnología Router on Stick. Acá le voy a poner un nombre de resuelto Voy a comenzar. Esa sería la topología, ¿cierto? Entonces la idea, al fin y al cabo, es poder enrutar todas las redes la A, la B, la C, la D y la E entre sí y obviamente la única manera de hacerlo es a través de un equipo que tenga esa capacidad que en este caso sería el R1, el Router 1. Entonces acá le dice direccionamiento IP Mediante VLCM obtenga el direccionamiento de cada una de las redes La IP, la red desde la que debe obtener el direccionamiento es la SKPR6 Entonces, dicho eso Luego dice, considere que la primera IP asignable a host deberá ser el gateway de cada una de las redes y la última IP asignable a host deberá ser la que se debe configurar a los PC Entonces, para hacer esto habría que hacer el cálculo de sus redes Esa es la IP que me dieron, ¿cierto? A partir de ese bloque IP tengo que sacar las redes Entonces, como bien es sabido O sea, imagino que ustedes hagan hacer un cálculo de redes de subred a través de VLCM Entonces, la más grande es la de 2000 Empiezo por eso Entonces, de ser así de 2000 host eso sería más cara 21 Después, a continuación, la más grande es la de 500 la que está acá Entonces, ahí sería la la red que debería ir ahí es la, acá un 40, 0 con máscara 23 A continuación, la más grande es la de 100 la red B Entonces, ahí iría la 42, 0 con máscara 25 y ya la última digo, la penúltima sería la de 32 la que está acá y esa sería la 172, 19 42, 128 y ahí la más cara sería 27 y la última sería la de 10 la que está arriba y esa red ¿Cuál sería la? Acá un 160 0 digo 160 máscara 29 máscara 28 y ahí estaría ese sería el cálculo de subred Entonces, lo que tengo que hacer ahora es, bueno si sigo leyendo las instrucciones enrutamiento mediante la tecnología router on stick enrutan las redes A, B, C y D para efecto de la red E enrutan las y la utilización de la tecnología router on stick Entonces, eso se hace en router 1 Entonces, lo que yo necesito es configurar la red A, la B la C y la D o sea, digo, enrutarlas La única manera de hacerlo es a través del router y obviamente a través de la tecnología router on stick ¿Por qué? porque yo tengo solamente una interfaz que sería la Giga 00 que al final realmente encara a las redes A, B, C y D Entonces, en esa yo debo configurar 4 EPs una para la red A la B la C y la D serían 4, ¿cierto? Entonces, la única manera de configurar 4 EPs en una interfaz es a través de subinterfaces que van a estar asignadas a cada una de las VLAN Entonces, antes de hacer esto la verdad que voy a empezar por la configuración de los switch Se supone que esta interfaz esa que es la fase 301 tiene que estar asociada a la VLAN 40 ¿cierto? Y eso es lo que voy a hacer Esa que es la fase 301 la asociada a la VLAN 40 Sería ENA Configure Terminal una interfaz VLAN 40 Digo, no La interfaz FACETERNET es la la 01 y esa le pongo switch for access VLAN 40 Ya estaría Voy a seguir Esa tendría que ir a la VLAN 10 que la fase 301 Esa que la fase 302 a la VLAN 20 y esa a la 30 Entonces sería CLI ENA Configure Terminal la interfaz FACETERNET 0, Slash 1 el switch for access VLAN 10 después la 2 sería el switch for access VLAN 20 después la 3 sería el switch for access VLAN 30 y finalmente la 4 no, no hay 4 más 3 pues ahí estaría las interfaces que interconectan en este caso o sea la interfaz que interconecta al switch 1 y al switch 2 debe ir en troncal y la que va hacia arriba o sea la que interconecta al router y al switch 1 también debe ir en troncal ustedes se preguntarán por qué bueno por lo siguiente obviamente si yo en algún momento yo quiero obtener conectividad entre la VLAN no sé entre la 10 y la 20 entre la 10 y la 20 el tráfico va a subir o sea tiene que llegar al router 1 ¿cierto? porque él va a ser el equipo que va a ser capaz de rotar las VLAN entre sí y eventualmente va a bajar y llegaría al PC de la VLAN 20 si yo quisiera tener conectividad entre la VLAN 10 y la 20 así fluiría el tráfico de ser así por esa interfaz van a pasar mensajes o tramas en este caso técnicamente hablando que pertenecen a varias VLAN simultáneamente o sea van a pertenecer eventualmente a la VLAN 10 a la 20 o a la 30 ¿cierto? las que van a subir por ahí entonces obligatoriamente yo ahí debo esa interfaz dejarla en troncal no la puedo dejar en acceso si la dejo en acceso va a pasar solamente tráfico de la VLAN 1 recuerden que todas las interfaces por defecto en un switch están asociadas a la VLAN 1 en este caso ya no porque yo asocié esta interfaz a la 01 la 02 la 03 la VLAN 10 23 respectivamente pero esa que es la Giga por ejemplo la 01 la de switch 2 esa está asociada a la VLAN 1 o sea por ahí nunca van a subir tramas en este caso que estén asociadas a la VLAN 10 no se puede porque no es troncal entonces yo para permitir que por ahí puedan subir tramas de diferentes VLAN yo esa interfaz la debojera en troncal entonces esa es la Giga 01 cierto del switch 2 la dejo en troncal como pongo la interfaz la Giga 0,1 y simplemente pongo el switch por modo de trunk si yo pongo show interface trunk fíjense que por esa interfaz ahora pueden viajar tráfico de la VLAN 1 la 10 la 20 y la 30 que son las que me interesan la 10, la 20 y la 30 esta interfaz de acá también debe quedar en troncal en el switch 1 esa es la Giga 02 entonces también la dejo en troncal sería exit la interfaz la Giga 0,2 también la dejo en troncal la de switch por modo de trunk y la que va hacia arriba la que va al router esa que está ahí también debe quedar en troncal esa es la Giga 01 y también la dejo en troncal pongo ahí el switch por modo de trunk ahí estaría entonces a nivel de las interfaces de los switch eso ya estaría listo todo lo que está a nivel de capa 2 ¿cierto? estaría listo ahora me falta aunque me falta un pequeño detalle pero de ahí se los voy a comentar con respecto a la configuración a nivel de capa 2 y ahora me voy a ir al router entonces ahí debo crear la subinterfaz sería la Giga 0,0 entonces pongo ahí CLI ENA configure terminal la interfaz la Giga 0,0 le pongo interfaz digo la Giga 0,0 le pongo no shutdown lo tengo que activar me salgo con la interfaz ahora creo la subinterfaz ¿cuál? la .10 sería para enrotar el tráfico de la VLAN 10 entonces pongo ahí encapsulation .1Q10 el IP la primera IP asignable host de la VLAN 10 que vendría siendo la red al fin y al cabo esa entonces ahí sería la 172 IP address la 172.19 .42.1 con máscara 25 255 255 255 Enter acá le puse una coma y ahora me creo la otra subinterfaz pero la VLAN 20 yo hago lo mismo encapsulation .1Q20 sería ahora y la IP IP address sería la 172.19 .40 .1 con máscara 23 o sea la 255 255 254.0 ahí estaría ahora me falta la otra subinterfaz que sería la de la VLAN 30 le pongo ahí encapsulation .1Q30 y la IP IP address sería la 172.19 .42 .129 con máscara 27 o sea 255 55 55 .224 de ahí estaría las tres subinterfaces que me van a enrotar el tráfico de las tres VLAN de abajo o de las tres redes de abajo pero me falta esto ahí la misma cosa para esa que es la VLAN 40 también creo una subinterfaz entonces ahora voy a crear la interfaz VLAN 40 encapsulation .1Q40 y la IP IP address sería la 172.19 .40 .161 que sería la primera IP de las dos con la máscara 28 255 255 255 248 .161 y ahí estaría entonces ya tengo las tres subinterfaces creadas digo las cuatro para todas las redes que están acá entonces le voy a poner ahora la IP de los computadores por ejemplo a este PC la IP recuerden que para el PC la IP tiene que ser la última IP asignable a host en este caso sería la esa sería la última IP asignable host ahora la máscara que es 25 o sea 255 255 255 128 y el gateway que sería la IP de la subinterfaz de R1 la primera IP asignable host al fin y al cabo la 172.19.42.1 y ahí estaría el direccionamiento computador, tenemos listo y ahora me voy al otro el de la 20 entonces ahí la última IP asignable host sería la esa sería la última y la máscara que sería la 23 255 255.254.0 y el gateway que sería la 172.19 .40.1 tenemos listo entonces ahora me falta el PC de la VLAN 30 la misma cosa la última IP asignable host que sería el que sería la 172.19.42.19.42.158 la máscara que sería 27 255 255 255 224 digo y el gateway que es la 172.19.42 .42 sería la misma que configuré la subinterfaz 129 y ahí estaría ahora me falta este PC la misma cosa me voy ahí en desktop IP configuration y ahí sería ya la 172.19.42 .168 sería la 174 y la máscara que es 28 255 255 255 .248 248 no 240 y el gateway de la 172.19 .42 .161 ahí estaría entonces se supone bueno si yo me voy a R1 y yo pongo show IP road el tipo me muestra el enrotamiento y me muestra varias redes directamente conectadas la de la 10 ¿cierto? ahí aparece directamente conectada la 20 la 30 y la 40 entonces los computadores tienen IP los servicios están configurados y el router está listo entonces ¿debería haber conectividad? la verdad que no porque me falta algo ahora se los voy a mostrar que es lo que falta si pongo modo simulación y veo el mensaje ARP y el ISMP claro este computador por ejemplo si quiere tener conectividad con el de la VLAN 20 el tipo primero tienen que enviar el ARP para saber a la red digo tienen que enviar el ARP para saber la MAC de su gateway pero no la saben entonces la MAC sería la de la subinterfáce si yo pongo acá show interface la giga 0.0.10 esa interfaz tiene una MAC que sería esa que está ahí que al fin y al cabo mi amigo de acá no tiene idea el computador de abajo no sabe esa MAC entonces él está obligado a enviar una ARP cierto voy a hacer ping con el PC de acá obviamente va a haber conectividad ¿por qué? ya se los voy a decir entonces voy a hacer ping a ese PC bueno el tipo envía un ARP es el verde es un Browcats ingresa por la interfaz que está asociada a la VLAN 10 se replica por toda aquella interfaz que esté asociada a la VLAN 10 y por el troncal o sea se va a poner el troncal hacia arriba pero el troncal de arriba lo descarta ¿por qué lo descarta? porque si ustedes se fijan bien en el switch 1 yo pongo show interface trunk este equipo solamente acepta en los troncales el tráfico de la VLAN 40 bueno de la 1 y la 40 ¿por qué? porque en este switch solamente está creada la VLAN 40 no la 10 no la 20 no la 30 solo la 40 ¿por qué está creada solamente la VLAN 40? porque yo en algún momento puse que la interfaz fase 301 que está acá se asociara a la VLAN 40 ahí y cuando la asocié se creó la VLAN 40 pero yo en ningún momento le dije a este switch que quería la otra VLAN la 10 la 20 la 30 si pongo acá show VLAN brief se dan cuenta que solamente está creada la VLAN 40 bueno y la 1 que es la por defecto entonces para solucionar ese problema y que este switch sea capaz de enviar el tráfico por el troncal hacia arriba lo que tengo que hacer es crear las 3 VLAN que me faltan estas que están acá que serían poner acá configure terminal VLAN 10 VLAN 20 ¿cierto? y la VLAN 30 si yo hago eso fíjense que ahora por el troncal ahora sí que están permitidas la VLAN la 10 la 20 la 30 la 40 entonces ¿qué va a traer consigo esto? que si yo genero tráfico nuevamente el PC desde la VLAN 10 se dan cuenta que ahora sí llega a destino ahora sí va a llegar a destino déjenme un momento voy a guardar por si hay algún problema en la prueba también guarda en cada cierta cantidad de minutos para que el tráfico se deje de funcionar entonces fíjense claro si pongo acá rp-a él no sabe la MAC del gateway todavía pero si yo nuevamente genero un mensaje el pink claro el hombre está obligado a enviar una rp pero cuando lo envíe ahora ese rp que es el verdecito sube por el troncal pero este troncal ahora sí acepta el tráfico de la VLAN 10 y va a subir al mensaje y va a llegar a r1 entonces r1 ahora sí va a responder ese mensaje a rp y lo envía por el troncal hacia abajo y va a llegar finalmente al computador que corresponde que es el de la VLAN 10 entonces ahora el de la VLAN 10 ya sabe cuál es la MAC de su gateway y recién ahora envía el ISMP y el ISMP llega al router de arriba el router de arriba no sabe la MAC del computador destino entonces nuevamente envía una rp hacia abajo por eso es que inicialmente descarta el ISMP lo descarta porque no sabe qué MAC de destino ponerle para enviar al tráfico al PC de la VLAN 20 entonces vuelve a enviar una rp para saber la MAC del PC de la VLAN 20 y lo envía llega al destino y nuevamente el computador bueno ahí la respuesta entonces qué es lo que pasa que este computador esperó cierta cantidad de tiempo no recibió respuesta por el ISMP de hecho R1 lo descartó pero nuevamente genera otro ISMP pero ahora ese ISMP sí que va a tener MAC destino porque ya sabe cuál es la MAC de R1 y envía el mensaje entonces R1 sabe la MAC del PC de acá ya la sabe R1 ¿qué es lo que hace? coteja la IP de destino de este ISMP y la compara con su teleno de rodamiento y se da cuenta que efectivamente la IP de destino de ese paquete que sería por cierto esa que está ahí ese sería la IP de destino dice esa IP de destino espérense que acá esta cosa ahí va claro dice ese IP de destino se encuentra en mitad de los rodamientos dice que sí se encuentra por la subinterfaz de la VLAN 20 que sería esa esa disculpe esa entonces él tira el tráfico hacia abajo y finalmente llega a destino y ahí habría conectividad bidireccional entre los dos computadores fíjense que el computador efectivamente me reporta que hay conectividad ahí está y de hecho hay conectividad entre estas cuatro redes por ejemplo entre la VLAN 30 y la 40 también debería haber conectividad cuál es la IP de este equipo eso es cierto me voy a parar el PC de la VLAN 40 y voy a generar un ping y vemos el connectivity debería haberla obviamente que iba a ser el PC de la VLAN 40 de la VLAN 40 va a consultar a través de una RP a su gateway que está en la R1 cuál es la MAC la va a conocer acá hay un problema porque no hay conectividad no reportó conectividad ¿por qué será? quizás puse más la IP a los computadores a ver este es el de la VLAN le puse la 17219 42 158 ¿cierto? con máscara 27 y ahí está el gateway está bien y este computador le puse la 42174 la máscara y está bien ¿por qué no hará conectividad? a ver veamos voy a poner en modo simulación y voy a ver qué pasa con el tráfico yo genero el tráfico ¿cierto? él envía una RP en búsqueda de su gateway que sería R1 envía la RP es un broadcast ah, él lo descarta él lo descarta ¿por qué lo descarta y no lo responde? parece que le puse más la IP al gateway veamos showruning config no puedo escribir ena showruning config es la subinterfaz de la VLAN 40 ¿cierto? es 179 19 42 161 da mal la máscara esa no es la máscara la máscara es 240 es máscara 28 me equivoqué en la máscara entonces vamos a solucionar el problema de la máscara en la interfaz la Giga 0 0.40 y esa no es la máscara entonces acá basta con reemplazar la IP 172.19 .42 .161 pero la máscara es 255 255 255 240 entonces ahí si va a funcionar esto veamos si conectividad y ahí dice conectividad hay un problema en la máscara entonces ahí debería conectividad y así como les comentaba hay conectividad con todo no sé entre la VLAN 20 y la 40 también debería haber conectividad ¿de acuerdo al IP de este equipo? esa ¿cierto? entonces me voy a parar en este PC de aquí y veamos si hay conectividad ping al PC de la VLAN 20 y también hay conectividad y cualquier combinación va a arrojar conectividad ahora me falta la red E pero ahí no es necesario trabajar con VLAN en otra bueno no lo solicito es más ni siquiera es necesario obviamente trabajar con subinterfaces ¿por qué? porque ya claro yo tengo que enrutar esta red a través de una interfase y es solamente una red entonces ahí no hay para qué utilizar su interfase sería la Giga la 0 1 del router a esa directamente le configuro la IP entonces pongo la interfase la Giga 0 slash 1 y le pongo directamente la IP IP AR que sería la primera IP asignable de host la 172.19.32.1 con máscara 21 255 255 255 248 enter obviamente le pongo no shutdown y ya estaría bastaría con eso ahora lo que me falta es poner la IP al computador entonces pongo desktop IP configuration ahí sería la 172.19 si es la última sería la 39.254 la máscara que sería la 21 o sea que sería un 248.0 y el gateway que sería la 172.39 19 digo .32.1 y ahí estaría entonces ahora esta red obviamente también debería tener conectividad con las redes de acá porque él ya tiene un gateway configurado en router 1 router 1 sabe cómo llegar a esa red y a las redes de las otras VLAN ahí aparece la red como directamente conectada que sería eso a la interfaz física de la GIGA01 entonces si yo pruebo conectividad de acá al PC de la VLAN 30 claro que va a haber conectividad voy a copiar la IP me voy a parar acá y hago un simple ping y fíjense que si hay conectividad entonces ese era el caso que tenían que resolver no me da conectividad a ver que me le puse 19 39 254 la máscara y el gateway es eso cierto y aquí que me puse de nuevo la máscara la máscara esa no es es 248 0 esos detalles son terribles cuando uno lo hace mal porque uno pierde conectividad entonces acá es 248 punto 0 y ahora si va a haber conectividad veamos si es cierto y ahí hay conectividad ya si hay conectividad entre todo entre esta red y la red de la VLAN 40 o de la red A también hay conectividad voy a copiar la IP voy a parar acá y ahora si hay conectividad ping a ese computador y también arroja conectividad y ahí estaría habría full conectividad en la red después pido otra cosa pido switch digo SCH version 2 configure SCH version 2 en el switch 1 o sea en ese que está ahí en ese considerando que a la VLAN 30 como la VLAN administrativa a la VLAN 30 la IP administrativa debe ser la segunda IP asignable a host el switch deberá ser administrable de cualquier VLAN los parámetros para la configuración de SCH son los siguientes el domain name debe ser S la cantidad de bits para las llaves debe ser 2048 el usuario debe ser admin la password Cisco y la password el modo privilegiado debe ser Cisco ya pues entonces lo primero que voy a configurar va a ser la interfaz VLAN 30 que va a ser al fin y al cabo la IP con la cual yo voy a administrar este equipo entonces me paro en el switch 1 le pongo ENA configure terminal la interfaz VLAN 30 y le pongo un IP IP AR que me piden que es la segunda IP asignable a host de la VLAN 30 la VLAN 30 es esta ¿cierto? la segunda sería la primera sería la 129 les digo la primera sería la 129 y la segunda IP asignable a host sería la 130 entonces sería SIP bueno obviamente acá sería 130 la máscara 27 255 255 255 224 ahí estaría pero además este equipo debe ser administrable de cualquier VLAN no solamente de la VLAN 30 o sea yo le debo poner un gateway a este equipo miren si yo quiero tener conectividad desde el PC de la VLAN 30 contra ese switch si hago un ping voy a tener conectividad ping contra ese equipo que es la 130 acá me va a arrojar conectividad ya estamos bien pero no sé como si me paro en otro PC que esté en otra VLAN no va a tener conectividad ese switch contra ese switch el de la VLAN 10 por ejemplo no va a tener conectividad no tiene ¿por qué no tiene? porque le falta un campo a configurar súper importante en el switch 1 miren todo computador actualmente tiene conectividad entre sí ¿cierto? ahora ¿por qué tienen conectividad entre sí? porque hay un router de por medio que está enrotando el tráfico entre todas las redes ahora y también tienen conectividad porque tienen configurado un gateway si no me van al PC de la VLAN 10 tiene un gateway si no lo tuvieran no tendría conectividad con el resto de las VLAN o las redes por ejemplo el PC de la VLAN 10 todos tienen gateway pero el switch no tiene gateway al no tener gateway él solamente se va a poder comunicar con equipos que estén dentro de la VLAN 30 dentro de su mismo segmento de red pero no se va a poder comunicar con ninguna de las otras redes entonces ¿qué es lo que debo hacer en el switch 1? al igual como el PC de la VLAN 30 tiene un gateway que sería ese ese mismo gateway como él ahora pertenece a la VLAN 30 su VLAN me entreguía a la VLAN 30 yo le debo configurar ese IP como gateway entonces pongo IP de gateway y la misma IP del gateway de la VLAN 30 acuérdese que yo confiero que es la interfaz de la VLAN 30 si yo me paro en el PC de la VLAN 10 inicialmente no hay conectividad no hay conectividad pero si yo me paro en el switch 1 cierto me paro en el switch 1 no hay conectividad voy a abrir las dos consolas ahí están las dos consolas no hay conectividad en el PC de la VLAN 10 contra el switch que pertenece a la VLAN 30 pero si ahora le configuro el gateway aprieto enter que es lo que voy a hacer ahora enter se dan cuenta que ahora este equipo arroja conectividad hay que esperar un poco ahora tengo conectividad entonces ahí yo eventualmente podría administrar ese equipo por ese CH digo a switch 1 desde este PC que está en otra red que no es la VLAN 30 pero para hacer eso debo configurar además en el switch 1 SSH entonces lo primero que tendría que hacer es cambiar el nombre no puede ser switch debe ser otro entonces le voy a poner switch 1 el nombre acá la configuración me decía de que el nombre de dominio debe ser example.local entonces pongo ip domain name example.local después de eso debo crear las llaves scriptok generaterca y me dice que la cantidad de bits ahí mismo la instrucción dice que son 2048 y lo hago por defecto esto me va a habilitar SSH versión 1.99 pero yo no quiero esa versión yo quiero la versión 2.0 entonces voy a poner ip SSH versión 2 entonces acabo de habilitar la versión 2 de SSH ahora debo crear un usuario con el cual yo me voy a validar contra este equipo por SSH desde cualquier otro entonces username me dicen que debe ser el usuario admin y la password debe ser Cisco además me dicen que la password de modo que sea privilegiada o sea enable password debe ser Cisco también y ahora a la line bti debo habilitar el protocolo SSH la line bti de un switch van de la 0 a la 15 y ahí pongo transport input SSH y además digo login local con login local yo le estoy diciendo el switch login yo le estoy diciendo el switch que utilice ese usuario y esa password para poderse validar por SSH enter y ahí estaría estaría listo el SSH habría que ver si funciona por ejemplo me voy a parar el PC de la VLAN 10 entonces acá tendría que hacer lo siguiente poner SSH menos L el nombre de usuario que es admin cierto el IP del switch ¿cuál era el IP? si pongo acá show IP interface brief a mi me va a aparecer el listado de interfaces show disculpe show IP interface brief esa esa es la IP del switch entonces la voy a copiar me voy a ir al PC y voy a ver si me puedo conectar enter y me dice password ¿cuál era la password? Cisco cierto y ahí estoy en el switch ahora lo estoy administrando por SSH si pongo enable claro me pide la password de modo que era Cisco y ahí estaría en el switch y ese era el caso eso era lo que yo pedía bueno eso ahora el caso 3 lo vamos a ver en la clase ahí se lo voy a resolver que es con un multilayer bueno voy a parar esto y espero que estén bien